¿Qué número multiplicado por menos 3 es igual a menos 2? Como no se sabe cuál es el número, que sea x. Ahora, multiplicado por menos 3 sería x por menos 3. O lo mismo el menos 3 acá, acá está la multiplicación. Es igual a menos 2. Ahora, siempre el que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo, así con todo y su signo. Pero menos con menos se eliminan y lo único que quedó fue 2 tercios. Este es el número que estábamos buscando.